Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si eres un consumidor habitual de avena, seguramente te hayas planteado cómo la debes preparar para evitar que la avena te dé gases, porque hay que reconocer que si no tomamos adecuadamente la avena, si no la preparamos, como os voy a explicar en este vídeo, es fácil o relativamente fácil que tarde o temprano te genere el llamado síndrome de vientre hinchado, esto que te notas, sobre todo a nivel abdominal, como más dilatado, como más tenso, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que vamos a explicar en el vídeo, va a ser muy sencillo, va a ser muy práctico, pero seguro que a partir de ahora todos la preparáis adecuadamente, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. En primer lugar, ¿por qué la avena da gases? La avena da gases pura y llanamente no porque tenga alguna sustancia que provoque gases, sino que pensar que la avena es un alimento que tiene muchísima fibra y esta fibra, cuando llega al intestino, ¿qué ocurre? Que el intestino va a intentar, digamos, digerir ese exceso de fibra y para digerirlo en el intestino poseemos una serie de bacterias que lo que van a hacer es fermentar la avena. Viene a ser un poco, para poneros un ejemplo y que lo entendáis un poquito mejor, lo que pasa en las cerveceras. Para fabricar cerveza se coge y se mete en un tanque, son tanques muy grandes que seguramente si tenéis alguna cervecera cerca de casa habréis visto desde la carretera. Son tanques que se llenan de agua, se añade cebada, lúpulo para darle el sabor amargo tan característico de la cerveza y bacterias. Y esas bacterias fermentan la cebada y en esa fermentación se desprende gas, la famosa espuma de la cerveza. Pues algo muy parecido es lo que ocurre cuando tomamos cebada. Ay, perdón, avena. Ya se me estaba yendo hacia la cerveza. Pues cuando tomamos avena, como es un alimento muy rico en fibra, provoca el crecimiento acelerado de muchísimas bacterias. Bacterias que tienen como efecto secundario, digamoslo así, la producción de gases. Y por lo tanto, ese efecto de hinchazón, dolor abdominal, etcétera. ¿Cómo podemos evitar que la avena nos dé gases? Pues básicamente hay dos grandes maneras. La primera, y es tremendamente... Bueno, las dos son sencillísimas, vais a ver que no tiene ningún misterio. La primera es dejar en remojo la avena durante al menos seis horas. Seis, ocho horas sería lo ideal. Con eso vamos a hacer que poco a poco la avena, pues se vaya, no voy a decir que digiriendo, pero que las fibras que componen la avena vayan dando un mucílago que no va a darnos tanto o tanta producción de gases. ¿Cuál es el problema de qué ventajas o inconvenientes tiene tomarnos la avena así simplemente remojada? Pues la principal ventaja, y es un gran beneficio, todo hay que reconocerlo, es que se van a conservar al 100% las propiedades y beneficios de la avena. Algo que os explicaba con todo detalle aquí arriba en este vídeo. Eso está muy bien. Pero al mismo tiempo también se conservan ciertas partes de la avena que no son positivas, especialmente lo que llamamos antinutrientes de la avena. La avena tiene en su composición una serie de sustancias que sería mejor que no estuviesen. Vamos, por eso se les llama antinutrientes. Entre ellos puede haber sustancias quelantes del hierro, es decir, que retiren hierro de la alimentación y que eviten que o que dificulten la absorción de hierro por parte del organismo. Por lo tanto, si por ejemplo eres una persona que tiene anemia, no deberías tomar jamás avena cruda. Es decir, avena cruda en este caso simplemente disuelta previamente en agua durante seis horas, remojada en agua, perdón. Y luego el segundo gran inconveniente es que el almidón de la avena va a estar prácticamente intacto y el almidón crudo sin digerir, sin calentar, sin cocinar, es un producto que es indigesto. Imaginaros lo que sería, por ejemplo, que os comieseis una patata cruda. Os sentaría como un tiro. Pues esto es así. Hay personas que se la toman de esta manera y le sienta bien, pero ya son personas que a mejor llevan muchísimo tiempo ingiriendo o tomando avena y su organismo no tiene este rechazo hacia el almidón. Pero el exceso de almidón nos puede dar sobre todo un efecto irritante de la mucosa, básicamente a nivel del estómago. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de ulceración o algún tipo de gastritis, no sería justo el momento de tomarte avena remojada. En cambio, sí que sería muy óptimo que te tomases avena cocida. Y la avena cocida es muy sencillo, simplemente pues hervirle la avena, ya sea en agua o ya sea en leche, y básicamente digerir mediante cocción el almidón y al mismo tiempo evitar, pues como os digo, los famosos antinutrientes que puede tener la avena en su composición. Pero ¿qué ocurre? Aquí viene la parte negativa de tomarse la avena cocida. Pues ocurre que vas a perder buena parte de los efectos positivos o beneficios que te aporta la avena, que ya te los explicaba en el vídeo anterior. Por lo tanto, estamos siempre ante ese dilema. Mi recomendación, yo creo que lo más óptimo para el gran público, para todos los casos, ya sé que a lo mejor alguien se toma la avena cruda y le sienta bien, pero la recomendación sería tomar siempre la avena cocida, la avena que previamente has servido en agua, el agua de avena, por ejemplo, o que hayas preparado en gachas y demás. O que si la tomas, aunque tú la veas en copos secos, piensa que previamente, o mira la composición del producto que te hayas comprado, que la hayas previamente cocido. De esa manera no te va a generar ningún daño y la podrás mezclar con ensaladas, yogures, lo que quieras. Pero fíjate, ya te digo, que sea avena cocida. Sería lo más recomendable. ¿De acuerdo? Pues antes de irme, os vuelvo a recordar aquí los famosos beneficios de la avena y cómo la avena cocida seguramente para ti va a ser la manera más adecuada de tomar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!